Significa un orgullo muy grande porque son casi 21, 22 años integrando el equipo argentino casi incondicionalmente, creo que menos el Panamericano de Toronto y bueno, sí, algunos Juegos Olímpicos que cuesta estar, pero el equipo argentino lo integré casi 22 años, entonces es un orgullo muy grande estar siempre. La equitación es difícil en los Juegos Olímpicos, siempre nos costó mucho, creo que cada vez vamos mejor preparados, que cada vez estamos mejor, pero bueno, igual, la expectativa es tratar de hacer lo mejor posible, si uno puede llegar a estar entre los 10 mejores, yo creo que sería un logro espectacular. Es una lástima que no haya público, pero bueno, no hay otra forma de hacerlo. Que va a ser complicado, sí, seguro va a ser, ya nos están previniendo de muchas cosas, nos están llamando mucho la atención para tener las aplicaciones, para ir bajando todas las cosas, para tener todo a mano, bueno, ya los PCR que tenemos que hacer para ir, más los PCR que tenemos que hacer ahí llegando. Nada, una cuarentena en la cual controlan toda la sanidad de los caballos, vacunas, también tienen PCR igual que los humanos, controlan todas esas cosas, los caballos tienen un pasaporte en el cual van anotadas todas las cosas, y bueno, todo eso controlan acá, hacen diferente análisis, sacan sangre, durante esos 10 días, sacan varias veces sangre, que los caballos no tengan ninguna peste, ningún virus, ninguna bacteria, nada, y bueno, una vez que esté todo, concentran todos los caballos acá, y de acá salen en avión hacia Tokio, desde el IES, desde Bélgica. Siempre lo que vi de los atletas argentinos es que puede haber pandemia, puede haber coronavirus, los puedes encerrar en un departamento, pero tienen una garra y una fuerza y una vocación que no sé si todos los atletas del mundo lo tienen.